para hacer la receta original del dulce de leche se debe hacer un fuego con leña luego colocamos una olla de cobre o hierro donde agregaremos un litro de leche 300 gramos de azúcar media cucharadita de bicarbonato de sodio y esencia de vainilla calentar todos los ingredientes en la olla a fuego lento revolviendo constantemente con una cuchara de madera una vez que el azúcar se disuelve mantener el fuego a muy baja temperatura e ir revolviendo cada cierto tiempo por un lapso aproximado de dos horas cuando la preparación empieza a ponerse espesa se debe tener mayor cuidado revolviendo permanentemente para evitar que se formen grumos o se pegue transcurrido el tiempo de dos horas se deja enfriar y consumir